Tu misterio No lo entiendo Malditación De mujer Y en el vaivén De esta ilusión Mis ganas de Y tu sudor Quiero saber Si ya estás Lista Para el amor Malditación 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 Te acaricio Con mi aliento Siento Tu respiración En el lugar Donde apoyas La seda rosa De tu piel La de mi correa Y vas a ver Que va a estar Todo bien Si Este cuore No Este cuore No Este cuore No 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 Este Este cuore Este cuore